En Aranda Salisco Este, me imagino que no fue del caballerango Sino del caballo Se resbaló por como está el camino ahí Miren nomás Va a ser bien peligroso ahí para las Las fiestas ahora A lo mejor no para este año, pero Para los siguientes Lo bueno que no No pasó a mayores Para el caballo O el caballo grande Es que está bien resbaloso Giselle, porque le pusieron aquí afuera Este, ya ves que acaban de arreglar Le pusieron como brillo Y se resbalan los caballos Miren